¿Qué pasó con Joaquín? Bueno, nos separamos. Nos sorprendió a todos, de verdad. ¿En serio? Sí, porque parecía como viento en popa, re bien los dos ahí, como en un momento lindo de la vida cada uno. Pero no quiere decir que no tengamos un vínculo lindo. Las parejas a veces suceden y a veces no. Es eso. Es verdad, encima con hijos cada uno, todo ensamblado. Sí, no voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando de qué. No, pero lo requiero, es un amor. De verdad es un amor, no voy a hablar de esto, pero es un amor de persona. No funcionamos como pareja, lo dijo Fernanda. Y lo dijo muy bien, porque es la verdad. ¿Lo decide uno o a veces te tienen que hacer dar cuenta? Porque de verdad, esto lo hablamos siempre. Las estadísticas dicen que la mayoría que consultan los psicólogos es por el tema amoroso. ¿Qué te voy a decir? ¿A vos? ¿Por qué decidís separarme? Pero vos estás loco, no hay manera. ¿Qué dejen ya? Vos me estás haciendo... ¿Qué pedo me haces famosa? Si yo estoy tranquila, vendiendo mis cremas, mis zapatos, dale. Justo con Joaquín Furrier, también los dos conocidos, ¿viste? Bueno, ya está. ¿También va a salir con alguien no famoso, por ahí, que se dé esa posibilidad? ¿Qué es ser? Puede ser. Puede ser. Porque viste que, qué sé yo, se genera expectativa, nosotros después rondeamos la zona. Puede ser. ¿Te gustaría conocer a alguien que no sea...? No, no voy a decir me gustaría, porque las cosas de mí me suceden, me interpelan, me llegan, me atraviesan. Yo no busco. Es verdad, el amor sucede, es así. Pero digo, en tu cabeza, porque venís de parejas, de gente conocida, vos conocidas, qué sé yo, del ambiente. ¿Vos me estás analizando? No te estoy analizando. Pero pensaste, por ahí se te cruza por la mente, decir, por ahí capaz alguien que no se ha conocido en una de esas, entro en otra frecuencia. Puede ser, re puede ser. Lo pensé después de Seba, lo pensé después de Parcelona. ¿Y después de Joaquín? No me estaría saliendo. No te estaría saliendo. El universo me trae otra vez. Te encadran mucho los famosos también, hay que decir. Eso también puede ser. No, no puede ser, no sé. No creas, ¿no? No, no, qué nada. Ahora te hago la última. ¿Te llegaste a enamorar? ¿De qué? ¿De qué va a ser? Yo no te voy a... ¿De qué va a ser? Si te estoy hablando de... Conti me dijo que se enamoró de Nacho ayer. Conti, yo de mi... Nunca hablamos con él. O sea, nunca expusimos la pareja. ¿Por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí? ¿Qué está tu energía puesta hoy? Eso te pregunto. Es mi trabajo, mis hijos. Contate... Es mis amigos. Lo del libro, contame, me interesa de verdad, te lo digo. ¿Qué estás diciendo? Porque no todo el mundo escribe un libro. Quizás lo ficciono porque está muy picante. Eso te digo nada más. Pará, pará. ¿Está muy picante por qué? ¿De qué es así en general? Es biografía, pero se puso picante y digo, vamos, hay que ficcionarlo. ¿Un entrecruce ahí de cosas, de situaciones, circunstancias? Yo no cruzo a nadie, quiero que lo sepas. Jamás cruzo gente. No cruzamos. Pero es un... Es picante. Yo te digo, quizás... ¿Es de amor? Lo ficciono. Yo soy amor, yo soy todo amor. ¿Sí? Sí. Si lo veo a Joaquín, ¿qué le digo? ¿Qué le va a decir? ¿Le mando un saludo? Joaquín es lo más. Es así. Es un tipazo, Joaquín. Es hermoso. Es un tipazo. Sí, hermoso. ¿Y ya es para...? Porque a veces... Ya es para... Con un par de veces... Requiere un montón, terapeuta. Te hago lo último. Te voy a dar par. Te hago lo último. ¿Qué? ¿Puedes retomar eso? ¿O lo hablaron bien? Che, no, estamos bien. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado, sí. ¿Podés presentar el libro en LAM? Está bueno. No está mal. Lo voy a presentar por todos lados, sí, obvio. Por todos lados, bueno. Una bomba. Bueno, está escribiendo un libro. Guillermina viene escribiendo hace rato. ¿Sobre? Biografía, hijo. Es lo que menos nos importa. No, 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 no. Queremos saber por eso. No, no, ¿viste que dijo biografía y que se puso picante? Que lo presente acá. Es que lo debe terminar. ¿Puede decir que va a ser picante el libro? Sí, yo creo que sí. ¿Pero para qué? ¿Y cómo se la recibe el libro? Si Guille es así, como dijo ella, todo amor. Claro. Todo luz, no va a ser picante. Pero dijo que se puso picante. Y si Guille lo dijo. Y después no quiere contar por qué terminó la relación. Si te ponés picante, algo tirás. Se lo guarda para el libro. Gratis no lo quiere contar. No, pero lo dijo ella. Que confusión, no. Qué linda que es. Pero más vale que genere a los 14. Porque nadie le va a comprar el libro. ¿Cómo, Matilda? Yo que la conocí a los 14 años en un concurso. Claro. Estaba en ese concurso. ¿Vos la descubriste, María Guillermina? No, no, pero bueno, en ese momento falta otro, pero... No, por favor, pero te quiero decir, estaba ahí, yo estaba trabajando en ese concurso, y tiene la misma carita que a los 14 años. Es hermosa. Divina. Es bella, es bella. Y buena onda. Buena onda. Y todo amor, como dijo. Obvio. Vos la estás cargando. Amor y pan. Sí, claro. Nadie es todo amor, nadie es todo luz. Nadie es todo amor. Y cuanto más lo decís, menos sos. ¿Qué? Los famosos saquen libros sobre su vida. Yo si no sos Michelle Obama o... Claro, no sé. Ay, que por ahí es presidenta. O la Zulard. Yo pienso lo mismo que él. No sé, yo creo que cada uno tiene su público. Pero que tengas un público. ¿Serás que van a cervecela? Yo puedo bancar a alguien y no querer... O sea, tenés una vida tan interesante, no lo sé. No, pero algunos quieren saber cómo terminó con Ortega, cómo terminó con Marcelo, cómo terminó con Julio. No lo va a decir nada. No lo va a decir. O la verdad no. Pero esos extractos se filtran y ya me entero y me saco a la duda. No voy a comprar un libro. Ah, vas a piratear en los finales. Sos un niño digital, por eso. Claro. Ya vas a robar de internet. No, igual no jugo. Si a la gente le gusta, está buenísimo. No lo leerías, el libro. Me llaman y comprarías el libro. Que siento que todos los famosos y los influencers se suben a esta de publicar un libro sobre su vida. Y si te lo manda autografía. Te enoja el tema. También es un trabajo. ¿Cómo? También es un trabajo. Claro, es un trabajo. Te pagan. Obvio que te pagan. Obvio. Pero, esperá. ¿Por qué te reís, Marixa? Marixa está burlando. ¿De qué está burlando? Marixa tiene que escribir un libro. Me mirás con cara... No. Tres tomos. ¿Ves? Ahí sí, ahí sí lo compro. Ahí sí lo compro. Sí, en qué bibliotecas. Pero Marixa es el libro gordo de Petete. Igualmente este es un país donde hay gente. Si Marixa no estuviera acá, yo le digo, Marixa está sacando un libro. Me dicen, no, qué va a comprar esta. Ese sí me interesa. La Zula es una persona que me interesa. Marixa es icónica. Mis hijos la aman. Estás en el 7.